Estamos hablando con César García, con Paco González Romero, dos grandes de la época de los 50-60, pilotos valencianos. César, un campeonato de España, 125, un campeonato de Europa, y aún así se dice que el palmarés no te ha hecho justicia. No, no me ha hecho justicia, no hay tantos subcampeonatos, dos de Europa, dos subcampeonatos de Europa, de resistencia, pero podía haber ganado más como podía haber ganado menos. He corrido y me he divertido como un bárbaro. De todas formas, ¿qué significa para ti Montesa, Urtaco, Derville, Uber? Pues significa que entonces eran nuestras motos, en las motos las que uno ponía una pasión. El otro día estaba viendo en el Mundial que un piloto, no recuerdo quién, le hablaba a la moto, y entonces pues yo era de los que le hablaba a la moto también. ¿Algo tú también? No, yo ya, eso no llegaba, a hablar a la moto no. Pues yo le acariciaba al depósito y decía, sí, sí, decía, venga. Paco, ¿y para ti las marcas, por ejemplo, Voltaco, Uber, Derby, qué significaban? En mi caso, se dio la circunstancia de que yo empecé a montar en moto muy pequeño, pero me solté con Montesa. Mi padre entonces estaba corriendo con Montesa. Sin embargo, después, cuando empecé a correr, corrí siempre con Voltaco. Se separaron Paco Bulto de Permanjer, se creó Voltaco, yo en el lado de Sofón tenía 19, 20 años, y empecé con Voltaco. ¿Estabas ya acondicionado a correr Paco? ¿Por tu padre, por todo? Sí, por supuesto que yo he nacido, me he criado entre motos, y mi padre, aunque empezó muy tarde, porque empezó a los 36 años, yo ya tenía 9 años cuando empezaba a correr, pero siempre estaba en el mundo de las motos. Y, lógicamente, lo que pasa es que nunca pensé en que llegaría a hacer lo que hizo mi padre, vamos, correr, no igualar su palmarés, que no le puedo igualar. Pero lo veía muy lejos, lo veía muy difícil. Me preocupaba esas inclinaciones en las curvas, de cómo sabe uno hasta qué punto puede inclinar sin caerse. Ese era un tema que me tenía preocupado. Después, salir rodando, salir entrenando y tal, pues ya aquello desapareció, y bueno, tuve unos años que hice algunas cosas meritorias dentro del deporte. Sí, sí, por supuesto. De todas formas, hasta que ganaste el campeonato de España, ¿no?, de 125, ahí ya se retiró tu padre también, ¿no? Ahí ganaste y se retiró también. Sí, sí, fue el año 61. Mi padre, digamos, a competir en muchas pruebas, los dos juntos, y yo lo pasaba muy mal. Y los tres también, ¿habéis tenido duelos entre los tres? Sí, sí, sí. ¿Los tres habéis tenido duelos? Conta eso, conta eso, ¿cómo era? Yo he tenido el honor de estar con los dos, y que todavía hoy, 50 años después de haber dejado las carreras, aún la gente asocia los nombres para el Paco González y César Gracia, porque claro, mi carrera ha sido más dilatada con uno y con otro, ¿eh? Luego hemos sido rivales, pero grandes amigos, seguimos siendo grandes amigos, ¿eh? Pero sí que es verdad que, bueno, en el caso de tu padre, empezó tarde, muy tarde para la edad, pero vosotros se lo habéis retirado pronto. ¿Reactiven cuándo? ¿26, 24? Lo normal es lo de su padre. ¿Empezar tan tarde? Lo normal, lo normal, lo normal, sí. Son vos chavales, yo voy a empezar a empezar con 6, 7 años a correr. Sí, se aprovechó el tiempo, un día casi no ganó todo. Pero me refiero a que vos todas lo dejasteis pronto. Ya que has citado eso, mi caso fue debido a un accidente que tuve en Castellón. Si no hubiera podido estar corriendo, pues unos cuantos años más. Pero tuve la desgracia de que en una carrera, y era puntual para el campeonato de España, se cruzó un espectador, circuito urbano, cantidad de gente cruzando por la pista. La carrera de 125, la categoría de 125 la gané yo, pero se cruzaba la gente, era de miedo. Eso quería decir, las carreras urbanas realmente eran peligrosas. Eran peligrosas, no era consciente el peligro o no había otra cosa, claro. Tanto es así que a mí uno de los motivos de retirarme fue también porque me quería casar y no entendía estar casado y menos tener familia, hablar de su padre, y yo no lo entiendo. Entonces ni lo de mío, que también corría, me llevaban a la cara con mi padre, que mi madre me daban brazos. Yo eso no lo entendía, y era peligroso. Y hoy, por lo que estamos hablando de lo suyo, hoy precisamente me ha mandado una fotografía por Facebook, preguntando, que como yo conozco, o sea, hemos sido los más antiguos, quién era ese piloto, y ese piloto era Paco González. Digo, eres Paquito González, digo, era Paco González, y he puesto eso que la vida no le ha dado suerte, la suerte, mejor dicho, le ha privado de la categoría de piloto que tenía, por eso que ese golpe le rompió la carrera un tiempo, y... Sí, el golpe no nos ha contestado. Es de los que valen más que se les reconoce. Es difícil ser el profeta en su tierra porque es difícil serlo. El problema es que, como me explicaron cuando pedíamos la curva en el circuito, la gente que hay hoy, son gente joven, sin cultura de la motocicleta, que no la ha vivido, y entonces, no saben, la propia Federación Motocicleta Española, su hijo ha pedido de llegar al palmarés de su abuelo, y no saben ni quién es Paco González. Digo, ¿qué más campeonatos de España había ganado? Fue... Y eso pasa, entonces, ha habido una ruptura, un tiempo, en que se ha perdido... Que había perdido los fichillos. Se han tirado los dos lados de oficinas de Federación, había perdido los fichillos. Tan sencillo como eso. Por eso te digo que tendríamos que ser más conscientes de lo que hemos traído aquí. Porque luego, otra cosa, también, aquí hay mucha afición a las motos clásicas, y a las motos en general. Tremenda, sí, nuestro circuito es el de los que más gente trae en el Mundial, y hay una afición tremenda. Y lo que había era, y sigue habiéndolo porque ahora hacen exhibiciones y tal, era una afición tremenda a ir a las carreras cuando no había medio de transporte, pues pueden ver en fotografía que los circuitos estaban a reventar, pagando incluso como se pagaban en la Alameda, en otros lugares... Bueno, ya se lo venció el mar, ya se lo venció el mar, ya se lo venía. ¡A tope, a tope! De los circuitos que había en la Comunidad Valenciana, ¿cuáles recordáis más? Las carreras de la Alameda, Castellón, Azira... ¿Qué es lo que más recordáis? Es complicado. ¿No? Circuitos... Jativa, por ejemplo, era... Pero era por el recinto. No, pero esos eran todos. Había un árbol allí que salía con una raíz que... Y en Alcudio de Carlet, ¿qué me dices de Alcudio de Carlet? Eh, bueno, ese... Mira, tengo una anécdota que puede venir al caso bien. Me mandaron una moto, corríamos en el Gran Premio, en el Gran Premio de Alcudio de Carlet. Sí, no era Carlet, propio Carlet. Era Carlet, Carlet. Bueno, pues Carlet. Me mandan una moto de fábrica, una TSS de competición. Y había en el circuito, llego al circuito y había una recta, una recta o dos, de tierra, nada de asfalto, tierra. Y estaba bacheada y para tapar los agujeros, los baches, habían echado ladrillo machacado, machaca de obra, ladrillo. Bueno, en aquella carrera salimos, como siempre, los dos desesperados. Éramos los gatitos, uno de los dos se caía y... Me caí yo, ganó César, me caí yo, y la moto la devolvió a fábrica. Y Paco Bulto me llamó personalmente el lunes, y decía, Ascolta Chicón, porque me llamaba Chicón, Ascolta Chicón, ¿qué has corrido tú en la carrera de motocrossa en la TSS? Porque iba marcado, el tubarro iba marcado, de los ladrillos, de los baches. No se lo explicaba. Y el arpillero también, ¿no? Y el arpillero también se iría detrás, ¿no? Ah, sí, no, no. Fue una arpillera que había para que la gente no viera y entrara. Y yo también la moto, esa carrera, cuando la moto la mandé a mi gol, yo quería una, pues estaba en todos los radios de las ruedas, estaba en toda blanqueña y eso de saltar por los baches, porque yo, buscando el no pasar por esa tierra, me subía por las aceras, ¿eh?, y montaba los bordillos y cada vez tenía que bajar, o sea, que nos buscamos. En Cullera, en Cullera ganó él, y entonces yo en esa, con el tubo escape, tocó en el suelo, porque llevamos con unos adoquines, y el traje de cuero me lo abrí desde aquí a aquí, que estaba Lola para darnos el premio, y todo, todo ahí. José, no te había dado el vaso. Había tremendo y me buscábamos los dos. En el momento fuimos, todavía unos duelos teníamos de a tope. Utilizábamos los bordillos de las aceras, los bordillos para apoyarnos. Salías patinando, y yo también, y eso te sujetaba. Y para mí era muy peligroso. Nada que ver con la obra, ¿eh? Salía porque te disfrutaba, pero ya digo, yo sabía que era peligroso. Bajo de la moto, sabes que es peligroso, arriba ya, te olvidas de esto. Los consideras como superhombres por haber competido en varias categorías, además a la vez, y era una barbaridad porque ahora no es... Tres y cuatro categorías, pero claro, es que no había esos circuitos con tantos kilometrajes para una carrera, y de cualquier manera hoy la gente es que son muy sonoritos. Pero aquello era normal, yo me iba a correr en tres categorías, con Derby, con 125, con la Ducson, con la Lube y con la Ducati. Pero no era normal. ¿O era normal antes? Entonces sí era más normal. Era normal correr más las categorías porque además, nos pasaban por ir a correr y te corrabas también un tanto por la carrera. Cuando más corrías, más ganabas. Y yo además era el piloto oficial, por ejemplo, de Ducson, de Lube o Montesa, y de Ducati. Entonces pues corría en las tres categorías, en 50 o 74, en 125 y en 250, con la Ducati. Aquí mismo en Nazaret, en Nazaret hemos corrido en Benimar, donde hoy en Benimar, pues ahí hicieron un circuito, dos trofeos fallos, que corrímos los dos, y el que ha ganado una de ellas con Derby, no ganaste una carrera de 75. Exactamente. Pues corrimos los dos tres categorías. Oye, en Madrid yo he corrido, con Norton en 500, con Butaco en 2 y medio, en 125, tres categorías. ¿Y por qué hay tanta afición en la Comunidad Valenciana? Hay mucho también, ¿ha habido fabricantes poco conocidos? No, los fabricantes estaban en Cataluña. Estaban todos en Cataluña. Aquí ha sido el clima, el clima, el luego, después de la guerra, pues aquí, bueno, en todo el país se quedó arruinado. Pero, aquí había labradores, aquí había gente con dinero, que son los que tenían las motos. Pues no necesitaban para trabajar. O sea, que los labradores, que venían a Alonca Valencia, venían para vender las naranjas, que todos los días en Alonca, sería Alonca. Yo me acuerdo, el cliente que tenía, venía a ver cacahuetes de silla, pues esa gente tenía dinero para poder comprar las motos. De hecho, hay una moto, popularmente, de naranjera, porque se traía con las divisas, con las divisas de las naranjas que vendíamos al extranjero. Y como no podíamos, nuestra moneda no valía, más que con divisas, pues trajeron BSAs. Cuéntanos, anécdotas, por ejemplo, para que vea la gente, cuando vea esta entrevista, cómo ha cambiado, digamos, la forma de viajar, o la forma de utilizar, digamos, el vehículo de dos ruedas. Sí, yo te puedo preguntar. No diría que sea Madrid, cuatro, sin sidecar. Lo más tremendo que recuerdo, es un viaje que hicimos, con una T-Fox, una moto francesa, de los tiempos 175. Mi padre, mi madre, mi hermano y yo. Los cuatro en una moto, sin sidecar, por supuesto. Aquello fue un viaje para recordar. Y era normal. Pero, ¿cómo ibais sentados? Pues yo iba en el depósito de la gasolina, con un cojincito, una almohadilla, me había puesto mi madre. Mi padre iba, por supuesto, conduciendo la moto. Mi madre iba detrás con mi hermano, que era de pañales, tenía seis meses, enrolladito en una toquilla. Por cierto, que hubiera podido haber una desgracia, porque... eso no sé si te lo he contado. Mi madre llevaba al niño, como se llevaba entonces, con una toquilla envuelto. Se le enganchó la toquilla en la cadena. Y se le enrolló la toquilla en la cadena, y se quedó mi madre con el niño, con mi hermano en brazos, colgando. Si hubiera podido ser una desgracia. Su padre, entre esas arañas que... ¿Pero es normal esos viajes? ¿Eran normales? Sí, sí, hombre. ¿No ves reportajes de los países de Asia, en Tailandia, o en lo que sea, como van allí? Pues nosotros hemos ido igual que ellos. ¿Y la maleta? La maleta iba detrás. Y de cartón, que eran las maletas. No eran de cuero, de buit, Luis Butón, ni nada de eso, eh. ¿Y que me habías dicho de que... El evento que dice tu padre... Pues, es conocido, como también le llaman el hombre de la lotería, por el periódico. Los periódicos estaban esperando sacar la lista fotográfica de la lotería, o sea que es la... Fábrica Nacional de Moneda y Tiempo. 3 horas 45 minutos, creo que consiguió hacer... Sí, ese fue el récord. El récord. Entrando que entonces estaba el portillo de Muñoz, que las ropas no te enteras, o que estaba Contreras, que en Contreras los autobuses iban muy cargados, los rabos les tocaban en el suelo, eh. Y hay que bajar abajo del todo del río, y volver a subir arriba. Y se pasaba por todos los cuadros. Y ese, y por los momentos, San Antonio, Requena, Udiel, de la quema de... Y aparte el viaje se hacía, como es normal, con riesgo de estar estagnado... Y el 12 de la noche, coge la moto, y con cero grados, con dos grados bajo cero, con hielos, con tal... Para la lista de la lotería. Y es que eso de la lista de la lotería... Tu papá y tu padre, ha sido pionero en muchas cosas, ¿no? Porque ha sido pionero en subir al podio, el valenciano, ensayar al extranjero. Quiero decir, que ha sido muy... muy... puntero en esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Si hubiera sido en esta época, fíjate con todo lo que tienen hoy, que van a subir centros de alto rendimiento, que no sé qué, no sé cuánto, hubiera sido... No, y más jóvenes y ni familia puesta. Quiero decir, que empiezan súper jóvenes todos. Sí, sí, sí. Bueno, pero de todas formas, estamos tratando a la historia. Es que es interesante para que la gente comprenda la diferencia en lo que ha pasado en la edad. O sea, hoy, hoy que sale la lotería, inventamente lo sabes, porque lo veis hasta la televisión, entonces, esa lista tenían que montarla encima de una placa y hacer una fotografía. Y entonces, esa fotografía es la que necesitaba el periódico para pasarlo en la aniontipia o la máquina que tenía y sacarla en el periódico. Y la gente estaba esperando para ver su lotería, el periódico, comprarlo. Claro, el primero que la tenía salía y vendía mucho más periódicos. Pero, pensad en este momento, que hasta, mejor, pasar seis o ocho o diez horas del sorteo, no se podía ver la lista de lotería. Fíjate, ahora es lo que va a emocionar el mundo. Y cuéntame la anécdota que decía tu padre por lo de las mujeres, que me había tocado el alma a mí eso. Mi padre que veía, pues eso, que las mujeres íbamos nosotros con una, con la roya o con la mesa y las motos no tenían suspensión trasera. Y entonces, sobre el guardabarro, le ponían un cojín, una almohadita, y que como tenían unas asas para subirlas a la caballeta y ya estaban una cuerda, todas las mujeres pues se sentaban allí y bueno, y las carreteras que estaban de tierra, por ejemplo, desde línea para arriba ya eran de tierra. No había lleno de baches, lleno de todo. Pues la mujer era ahí. Y mi padre decía eso que, les dones en tal de y si de casa, eh, se puchan de al mundo un palo gallinero. Y entonces, yo he visto ahora actualmente que tiene razón porque... Pero también las motos ahora también son complicadas, dices. No, ahora no, porque han hecho unas motos que son tipo carreras, eh, que ya están volviendo a hacerse las motos como en nuestra época. Porque realmente tenía sentido común ser como en las motos. Pero, han venido a hacerlas como los japoneses, como las motos de carreras, y entonces era una postura casi de competición, ¿eh? Y entonces, el de detrás tiene que llevar un poquitito por allá arriba y va así, fíjate, si va así, va al medio metro por encima de él. Cuando antes era al revés. La mujer, la parte de atrás estaba más bajito, refugiaba ahí en el piloto. Entonces, estamos viendo otra vez a... Sí, hay un tipo de motos que se está haciendo ahora... todos los fabricantes están fabricando motos que se llaman knuckles. Más cómodas. Sí, son motos, una moto clásica. Desde luego, las mujeres lo teníais mal. Para montarse ahí. Y luego, motoristas, mujeres que montaran en moto. No había. Le puedo decir un ejemplar, un ejemplar que es famoso y es... la hermana de Ramírez, ¿eh? No sé el nombre, como le llama, el de la sala canal, montó en una moto por dentro de la bufera. Hició una moto aquí en Valencia, se llama Moan, moto anfibia. Y entonces, Pepe Sanmeat, el tío de... de Perico Sanmeat y la Elma Sanmeat. Y... y ella, ¿eh? Se llama Pepita, Pepita Ramírez, no, Amparín, Amparín Ramírez, pues con la moto se metían por dentro de la bufera y iban por dentro de la bufera con la moto. Porque esa ya iba a bastos a vender, ya iba a bastos a vender los frutos de la huerta y todo con una bufi. Paco César, es un gustazo hablar con vosotros. Vamos a dejarlo aquí porque podríamos estar aquí, yo creo que... años. Y desde luego, las gracias, porque vamos a aprender con vosotros un montón. Gracias.